La Comuna 13, llamada San Javier de la ciudad de Medellín, una de las comunas más azotadas por la violencia históricamente hablando, hoy en día cuenta con 21 barrios reconocidos por planeación y hoy en día me encuentro en uno llamado Metropolitano, Comuna 13 de Medellín. Me voy a encontrar con un líder comunal, él se llama Giovanni Tavares, lleva 36 años sirviendo a su barrio y él me va a contar sobre cómo se ha desarrollado este sector desde estas épocas de violencia que os venía comentando hasta hoy en día. Buenos días, hola, buenos días. Buenos días María, ¿cómo estás? Giovanni, mucho gusto. ¿Cómo estás María? Mucho gusto, bienvenida. ¿Cómo va todo? Con tu programa Let's Go de Cosmovisión, bienvenidos al barrio metropolitano. Giovanni, tú llevas 36 años sirviendo a la comunidad, cuéntame cómo ha sido esa experiencia desde lo personal y también cómo se ha desarrollado, cómo se ha evidenciado ese desarrollo del barrio. María, eso ha sido en lo personal algo muy satisfactorio, yo tendría 15, 16 años cuando llegué acá al barrio, en el año 85 el barrio solo era morros, pantano, incluso no le decían metropolitano, sino que le decían metropantano, porque eran puras calles sin pavimentar. En ese orden de ideas la comunidad inicialmente se preocupó mucho por los acueductos, los alcantarillados y las vías de acceso, los andenes y todas esas cosas. Y entonces cada ocho días hacíamos convites de cemento, hacíamos convites de... ¿Convites? Sí, convites, la gente se reunía cada ocho días, poníamos los materiales, el cemento, el triturado y poníamos la mano de obra. ¿Cómo fue precisamente esa infancia dentro de un contexto tan bélico que se vivía aquí en la Comuna 13 en ese entonces? Mira, digamos que en esos años nosotros estábamos en medio de dos conflictos, ¿cierto? Nosotros estamos en medio de dos barrios y cada barrio tenía un conflicto diferente y este barrio era paso obligado de los dos grupos armados que existían en la época, eran dos grupos diferentes, contrarios y todos los días un grupo bajaba a tratar como de motivar a algunos jóvenes para que se metieran a reclutar como se dice hoy y al otro día subía al otro grupo a lo mismo. Nosotros, al ver ese asunto, como jóvenes dijimos ni con el uno ni con el otro. Nos opusimos en un acto de resistencia a esos grupos armados y ahí fue donde logramos conformar los semilleros y los grupos juveniles de acá del barrio. ¿Y cuándo llegó esta sede social aquí? Esta sede llegó en el año 2000, al igual que la placa polideportiva donde estábamos ahorita, fue una gestión que hizo la Junta de Acción Comunal del Barrio, la Junta de Acción Comunal está próxima a cumplir ahorita el 12 de mayo del año 2022, vamos a cumplir 40 años de su vida jurídica. ¿Y antes dónde se reunían? Nos reuníamos acá en mi casa. Esta era antiguamente la sede comunal, esa es mi casa, ahí nos reuníamos y hoy en día esta casa hace parte de los procesos más bonitos que tenemos en la Comuna 13. Aquí han nacido procesos como han sido los semilleros infantiles de participación, como han sido las cuadras recreativas. Acá también nació el grupo Pasión Juvenil y su filial, digámoslo así, Titiri 13, que es un grupo artístico que tenemos con gran orgullo para mostrar desde el Barrio Metropolitano.